¡Suscríbete! Pero tiene su profesión que es estudiar, para la conciliación es estudiar, sacar horas y también ayudar a hacer las responsabilidades que se van en casa, ¿no? No sabías. Yo, por supuesto, recuerdo lo que ha dicho Mariola. ¡Habéis enseñado! ¡Habéis enseñado! ¡Habéis enseñado! Y sólo como colofón decirse a la vía de cultura, de conciliación y armonización. Esas responsabilidades familiares, padres, hijos, etcétera, y trabajo, importantísimo. Y, en realidad, creo que esto va a redundar en, lo digo, en nuestra sociedad. Mariola. Yo lo hago fatal en eso, porque le ponéis que armar cuando se quejan de los esfuerzos excesivos. Para mí, que lleguen a la casa diciendo, es que mi gente me ha chocado hasta las 8 de la tarde, lo hago por supuesto. Entonces, no las ayudo en absoluto a conciliar. Sí que creo que las educo para que tengan aficiones, para que sean felices en su trabajo, para que lo que hagan se les llene, pero a conciliar. Creo que no puedo soportar esa actitud de los jóvenes, de que se quejen del más mínimo esfuerzo, que se despiden un poquito. Yo es que no me he educado nadie. Y no me sale. El que no me lleven los diablos antes de la hija, que me parece tonta en la situación actual que tenía que dar gracia de tener trabajo. El trabajo es bueno, si que vengan con tonterías, no lo sé. No lo sé por la conciliación en absoluto. ¿Cómo hay que educar? Una cosa fácil. ¿Para qué es así o cómo hay que educar? Bueno, en ese sentido, creo que si no estuvieras, diría un poco el patrón que han tenido mis padres y mis abuelos conmigo. Yo vuelvo de una familia de autónomos, que se han tenido que buscar muy bien la vida para conciliar y que, sobre todo, me han educado también a ser feliz y a poder ser lo que yo quiera sin que nadie me diga que no puedo hacer algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye. Bueno, que se posan pequeños. El mayor de los años, los grandes cofinan y llegan a la casa. Pero yo sí tengo... Yo sí, yo sí quiero impulsarles ahora, en todos los sentidos, después veríamos sus propias obligaciones, por los que sean menores, todavía no son pequeños. Pero, sobre todo, yo sí creo que, respecto a la pregunta de cómo se les entienden mis conocimientos, por ejemplo, las tendencias, cómo se les educa, yo sí quiero poner un ejemplo en lo que deben hacer. Y, de hecho, a mí me ha pasado algo con mis hijos desde que los tengo, que yo soy mejor. Porque me siento observado por ellos y me obligo a ser mejor de lo que antes. O sea, yo no comento menos errores, como tengo más instintos, intento ser más ejemplar por el hecho de estar siendo observado por ellos. No quiero que me vayan a hacer nada. Además, lo sé, porque lo digo, porque yo no siempre vi a mis padres, esto lo tienen que hacer, bueno, a lo mejor también a otra época, en muchísimas... Yo sí tengo una sensación de estar siendo observado y de estar incluyendo recuerdos. Y no quiero que me han enviado a decir cosas que yo no se voy a usar. Gracias, señor presidente. Hay que reivindicar por lo que pasa. Es muy importante. Bueno, pues voy a ceder la palabra al señor Oresti, al señor Andrés Tommy Woods, para que cierren este acto. Y yo les quería enseñarle, no sé, un aplauso para esta mesa. Gracias. Gracias. Un segundo para dar las gracias a todos los que habéis hecho posible esta quinta edición del Poder de Debate. En un año muy especial para nosotros, Alejandro y Huesco, cumplimos nuestro décimo aniversario. Bueno, gracias a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a las diputadas del Congreso, de los grupos parlamentarios populares, del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Congreso y también de la Asamblea de Madrid. También representantes del Ayuntamiento y del Senado, de la Red Madrileña de Municipios por la Familia. Gracias. Y también, muy especialmente, a nuestro querido José María de Risarri y su gran equipo, EDSDS, que son patrocinadores de este evento. Gracias. Gracias a nuestros primas colaboradoras. Y especialmente a Bandia por acogernos esta tarde aquí en este magnífico auditorio, en sus instalaciones. Gracias a nuestros ponentes, que son realmente los verdaderos protagonistas de este acto de hoy. A María, a Marta, Ana, Mariola, gracias Jordi, David y José María. Y, como no, por supuesto, muchísimas gracias, querido Antonio, por querer ser un año más conductor, y el magnífico conductor y moderador de este acto. Cinco años ya, eh, Antonio. Vamos cumpliendo. Y los que quieran. Gracias, de verdad. Y muchísimas gracias a nuestros jóvenes voluntarios. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros, que sin duda vuestro apoyo y vuestra asistencia en el día de hoy ha hecho dar más visibilidad y mayor reconocimiento a la familia y al papel que esta juega en nuestra sociedad. A continuación, nos invitamos a tomar un pequeño refrigerio. Gracias. 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 Gracias.